El sindicato de inquilinas promueve en España una huelga de alquileres para solucionar el problema de la vivienda. ¿Pero qué es exactamente una huelga de alquileres y qué consecuencias prácticas tendría? Veámoslo. La vivienda es uno de los grandes problemas de la economía española y lo es especialmente para un sector de la población, los más jóvenes. Desde hace años, el precio de la vivienda y el precio de los alquileres no ha parado de subir dentro de nuestro país como consecuencia, por un lado, del incremento de la demanda de vivienda en grandes ciudades y, por otro lado, como consecuencia del estrangulamiento de la oferta de nueva vivienda en grandes ciudades. Si la demanda de vivienda se incrementa por diversos motivos, como la concentración de la población en las grandes ciudades, como la reducción del tamaño medio de los hogares o como el aumento del número de inmigrantes y, por tanto, de demandantes de vivienda y, en cambio, la oferta de nueva vivienda no crece, pues entonces, por lógica económica básica, los precios, tanto de compraventa como de alquiler, se disparan. Y mientras este cuello de botella, el de la falta, el de la insuficiencia de oferta de nueva vivienda no se solucione, los precios continuarán en aumento. Y si se limitan regulatoriamente los precios, como proponen hacer algunos, lo que sucederá es que no todas las personas que quieran comprar o alquilar una vivienda a los precios regulados podrán hacerlo. Es decir, que se dificultará la accesibilidad a un stock de viviendas que no habrá aumentado o que incluso se habrá reducido. Y ahora mismo, uno de los mayores problemas institucionales a los que nos enfrentamos a la hora de solventar adecuadamente el problema de la vivienda es que la desesperación de mucha gente, en este contexto de precios crecientes, unida a la incomprensión de la raíz del problema, puede llevar a defender el tipo de propuestas desnortadas y contraproducentes, como el control de los precios de los alquileres, que acabamos de mencionar. Todavía peor, si uno cree equivocadamente que la solución al problema de la vivienda consiste en que los políticos establezcan controles de precios a los alquileres, pero en determinadas regiones de España no existe una mayoría política suficiente que defienda el establecimiento de esos controles de precios de los alquileres, que para muchos son equivocadamente la única solución al problema de la vivienda, por ejemplo, en el Ayuntamiento y en la Comunidad Autónoma de Madrid, hoy por hoy al menos, el Partido Popular no defiende el establecimiento de controles de precios sobre el alquiler. Y claro, si muchos inquilinos madrileños creen erróneamente que la solución a sus problemas de la vivienda pasa por establecer esos controles de precios sobre los alquileres, el hecho de que la mayoría política madrileña se oponga a los mismos conduce a que esos inquilinos desesperados defiendan medidas extrapolíticas para conseguir su objetivo. Es decir, para conseguir que prevalezcan controles de precios sobre los alquileres. Y eso es justamente lo que sucedió ayer. Ayer, en diversas ciudades de España se produjeron manifestaciones de inquilinos que reclamaban un alquiler justo, entendiendo por tal un alquiler que no supere el 30% de los ingresos de los inquilinos. Algo que, según estos manifestantes, debería ser impuesto por ley. Y si la ley no impone estos precios del alquiler que ellos consideran justos y que supondría aproximadamente bajar los actuales alquileres a la mitad, entonces amenazan con ir a una huelga de inquilinos. ¿Y en qué consiste una huelga de inquilinos? Pues en que todos los inquilinos de España se coordinen para dejar de pagar sus alquileres a sus arrendadores hasta que estos acepten rebajarles la renta del alquiler hasta el equivalente al 30% de sus ingresos. Escuchemos la explicación de la portavoz del sindicato de inquilinas. O sea, es que no aguantamos más, vivimos ahogadas, la mitad de nuestra nómina se va en alquiler, no llegamos a fin de mes, no dormimos por las noches. Entonces, si siguen subiendo los alquileres, vamos a dejar de pagarlos y no va a haber juzgados, policías ni matones que nos puedan desahuciar a todas las que vamos a organizarnos para ello. Segundo, ante los políticos y los gobiernos, lo que tienen que hacer sí o sí es, de una vez por todas, asumir responsabilidades. Por eso exigimos la dimisión de la ministra de Vivienda, que se vaya de una vez por todas a su casa, una de las múltiples que tiene, que claramente defiende el rentismo. Y por último, claro, caminando hacia esa huelga de alquileres, cuando decimos que tenemos mucho poder, que si nos organizamos tenemos más poder que cualquier político o cualquier casero, es porque vamos a caminar a la huelga de alquileres. Mañana empieza ese proceso. Animar a los inquilinos a que dejen de pagar sus alquileres es un completo despropósito que no volverá a la vivienda más accesible para ellos, sino mucho menos accesible. En primer lugar, porque muchos de esos inquilinos que dejen de pagar sus alquileres serán desahuciados, de tal manera que perderán la vivienda que estaban arrendando. Pero en segundo lugar, si se generaliza en España la práctica política de dejar de pagar el alquiler cuando uno no está de acuerdo con el precio que previamente ha pactado y ha aceptado pagar, entonces el riesgo de alquilar una vivienda en España se incrementará. ¿Y eso qué significa? Pues que el arrendador tomará tres tipos de medidas. La primera, aumentar todavía más la renta del alquiler, para con ese sobreprecio compensar el mayor riesgo. En segundo lugar, exigir mayores garantías al futuro inquilino, mayores meses de fianza y de aval bancario. Y en tercer lugar, ser mucho más selectivo con el perfil de la persona a la que le alquila el inmueble. Por un lado, tenderá a filtrar a los inquilinos en función de sus niveles de ingresos. Si no tienes un nivel de ingresos muy elevado, de tal manera que puedas pagar holgadamente tu alquiler, por ejemplo, que el 30% de tus ingresos sea superior a la renta del alquiler que te estoy pidiendo, si no estás en esta situación, directamente no te alquilo el inmueble. Y si además creo que eres un inquilino que típicamente puede tener una ideología, unos valores, unos hábitos coherentes con sumarse a una huelga de inquilinos y dejar de pagar el alquiler, pues entonces también eres un inquilino de alto riesgo y no te alquilo el inmueble. Si justamente lo que estamos diciendo es que el problema del alquiler, el problema de la vivienda más en general, se da porque hay un exceso de demanda en relación con la oferta, eso significa que los oferentes pueden ser muy selectivos a la hora de escoger a los demandantes, porque hay mucha más gente que quiere alquilar que viviendas disponibles en alquiler. Y si una parte de los inquilinos adoptan la postura política de volverse peores inquilinos, de amenazar con dejar de pagar unilateralmente los alquileres cuando consideren que el precio que han acordado pagar no es justo, pues entonces los arrendadores filtrarán aún más a quién le alquilan o a quién no le alquilan la vivienda. Y esto no tiene nada que ver con ningún tipo de maldad intrínseca de los propietarios rentistas de inmuebles que intentan utilizar su poder de negociación para explotar a los inquilinos. No, es algo que haríamos cualquiera de nosotros ante situaciones similares. Imaginemos como compradores que podemos escoger entre una variedad amplísima de supermercados. Y algunos supermercados dicen, si no nos pagáis el doble por las mercancías que estamos vendiendo, habrá veces que os entregaremos esas mercancías podridas. Nos vamos a poner en huelga y no os entregaremos el producto que hayáis comprado o os lo entregaremos con pésima calidad. Pues entonces, ¿qué haremos cualquiera de nosotros como consumidores? Escoger comprar en otro supermercado, evidentemente. O imaginad un periodista al que se estén rifando varios periódicos. Y hay algunos periódicos que le digan, si no aceptas bajarte el sueldo a la mitad para trabajar con nosotros, habrá veces que nos escribirás y no te pagaremos. Pues ¿qué hará ese periodista que se están rifando todos los periódicos? Pues trabajar, escribir para aquellos periódicos que tengan capacidad holgada para pagarle sus columnas y que además no hayan amenazado con dejar de pagarle las columnas si no rebaja su tarifa a la mitad. Aquí lo mismo, si los inquilinos se organizan para no pagar los alquileres, entonces los arrendadores tenderán a limitar el alquiler de sus viviendas sólo a aquellos inquilinos que no sean malos pagadores. Y si todos los inquilinos se convirtieran en malos pagadores, como decíamos, lo que harían sería exigirles a todos o más garantías o subirles el precio a todos para compensar el mayor riesgo que ahora representan. Dicho de otra manera, que las medidas que está promoviendo el sindicato de inquilinos para volver más accesible la vivienda en España, en realidad la terminarán volviendo mucho menos accesible para aquellos que sigan sus desnortadas recomendaciones. La única solución real para volver más accesible la vivienda en España consiste en construir muchísima más vivienda allí donde se la demanda. Y esa, justamente, vaya por Dios, qué casualidad, es la única receta que el sindicato de inquilinas no sólo no defiende sino que aborrece. Y si entienden así de mal el problema de fondo real de la vivienda, quizá lo más sensato no sea hacerles caso.